La Delegada Municipal de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, ha recibido a representantes de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla, concretamente a su presidente, José Luis Rodríguez, y a Cristina Jiménez, asociada y vecina de los Palacios Sevilla-Franca. El objeto de este encuentro ha sido realizar al Ayuntamiento de Palacios una petición formal para, tras la firma del acuerdo pertinente, trabajar para crear en la localidad una red de aseos de uso urgente. Estos enfermos, por la patología que sufren, se ven en la situación de necesitar el uso de aseos o baños de manera urgente, estén donde estén. Uno de los problemas fundamentales con los que se encuentra el enfermo cuando padece este tipo de enfermedades es la necesidad imperiosa, urgente, de utilizar un aseo. Yo, por ejemplo, tengo colitis ulcerosa, yo cuando estoy en periodo de brote, la enfermedad tiene periodos de brote y periodos de descanso, digamos, cuando estoy en brote, pues yo podría ir al baño 25 o 30 veces en un día. Pero además no vas al baño con tranquilidad, sino que vas al baño urgentemente. Entonces, si estoy en la calle, lógicamente si estoy en brote no estoy en la calle, eso está más claro que lo hago, no puedo, no me daría tiempo a salir, pero si estoy en periodo no de brote, tienes que ir también mucho al baño y esto no avisa, tienes que salir corriendo y asistir a acudir al baño. Entonces, eso es un problema para el enfermo, ¿por qué? Porque si queremos que el enfermo pueda hacer una vida lo más normalizada posible, tenemos que ponerle medios para que pueda, entre otras cosas, salir a la calle y relacionarse, porque si no te relacionas, la cabeza se afecta y al final empezamos con un problema intestinal y terminamos con un problema mental. La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa ha hecho otra petición, que es la de ir adaptando en la medida de lo posible los baños y aseos a las necesidades que presentan los pacientes ostomizados. Nosotros tenemos una app donde ubicamos, ponemos todos estos aseos para que la persona pueda acudir. La persona que acude lleva, está documentada, lleva una tarjeta que lo identifica, el aseo en la puerta, no del aseo, sino en la puerta del centro. En el caso de los bares, donde ponen lo típico, ¿no? Puede pagar con visa, puede pagar con... Bueno, pues tenemos la pegatina. Esto es un aseo de uso urgente y hemos firmado un protocolo. Y de esta forma, cuando está este señor en la calle o señora, puede acudir. Tiene medios para solucionar sus problemas. Eso va por un lado, por otro lado, aquí hemos estado hablando ya también de otro protocolo que llevamos, que es para la adaptación de aseos para personas ostomizadas. Que eso es un problema agregado. No tiene quizás la misma urgencia, en la mayoría de los casos, para el uso del aseo, como estos enfermos, pero sí necesita que el aseo tenga unos requisitos. Eso ya supone un coste. Coste no es muy alto, pero sí supone un coste, porque hay que adaptar un aseo existente. Pero es lo que hemos estado hablando. Por lo menos tenerlo en cuenta para que, cuando hagamos una remodelación de un edificio, una nueva construcción, tenerlo en cuenta porque ahí es coste, pero no es tanto cuando lo metemos en una obra nueva o en una obra de remodelación completa. Carmen María Molina ha atendido las propuestas de ACU, que el Ayuntamiento Palacigo tendrá en cuenta para seguir fomentando la promoción y prevención de la salud y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este tipo de enfermedades. Proponen al Ayuntamiento de los Palacios la firma de un convenio en el que simplemente tenemos que identificar los servicios públicos que tenemos y ponerlos a disposición de todas las personas de dentro y de fuera que pasen por aquí para que lo tengan identificado y a través de la app que ellos tienen a nivel provincial poder hacer uso de ello en cualquier momento. O si planifican una visita a los palacios, a nuestra torre del agua, que está ahora tan de moda al nivel turístico y que tantas visitas de gente de fuera también está atendiendo, pues simplemente que sepan, tengan un directorio de dónde poder acudir. Y además intentar ampliar esos servicios públicos a los privados que tienen los establecimientos, ya no solo la hostelería que ya han abierto camino desde Cristina con varios establecimientos, cuatro o cinco aquí, Manolo Mayo, que como siempre abre su puerta de una forma muy generosa para con los colectivos con necesidades especiales, pero también está el Trueque, está Central, está Líbano, que son establecimientos que ya se han adherido, que tienen ese distintivo en la puerta y como ayuntamiento podemos aportar nuestro granito de arena para que sean muchos más los que se sumen, tanto de hostelería como también de otro tipo de comercio, de ropa, vas a comprarte algo y una persona que esté enferma o que tenga esa necesidad del baño tiene que dejarlo todo irse corriendo, pues que no tenga esa necesidad, que pueda entrar en ese baño y al momento seguir con su compra, probarse sus zapatos, su vestido, su pendiente o lo que sea necesario. En este encuentro también se encontraba Cristina Jiménez, asociada de ACU y vecina. Esta palaciega nos confirmaba que cada vez son más los ciudadanos de la localidad que padecen este tipo de patología, por lo que hacía un llamamiento a la solidaridad y colaboración tanto de los entes públicos como de las empresas locales. Sí que hay, lo que pasa es que todas no lo dicen, hay muchas que están en la asociación y entonces desde la asociación nos vamos ayudando y demás. Nos dan muchas ayudas, nos dan charlas con nutricionistas, con médicos y están con personas como nosotros, como estamos todos iguales. Es un caso muy difícil en que no puedes aguantar y que hay que tener un poquito de empatía, como le he dicho antes, de que nosotros ahora mismo nos ve normal, pero que esto va por dentro, que en verdad no se sabe lo que es hasta que, entonces, porque, hombre, que colaboren porque es una cosa que no tienen nada que hacer y a nosotros nos facilita mucho, para nosotros es mucho. Para la creación de la red de aseos de uso urgente será fundamental la participación de las empresas privadas, por lo que en próximos encuentros se invitará a representantes de los empresarios palaciegos, pero de hecho ya son varios los establecimientos que están identificados como miembros de dicha red. Yo quiero ahora mismo nombrar a uno que es el restaurante Manolo Mayo, que nos ha abierto las puertas totalmente, vamos, ha dado instrucciones a su personal, incluso de que si cuando un enfermo perfectamente acreditado tenga necesidad de un aseo y haya una boda, haya algo que le impida el acceso, le habiliten cualquier habitación libre para que vaya a ella y pueda utilizar el aseo. O sea, eso es digno de admiración. Y por otro lado, también nosotros los enfermos también lo tenemos en cuenta, es decir, que si yo estoy aquí y me tengo que ir a tomarme un café o algo a un sitio, pues evidentemente, ¿dónde vas? ¿Dónde sabes que eres bien recibido? ¿Dónde cuentan contigo? Pues es así. En el municipio, aunque sea, haya un punto en el que sepan las personas autestomizadas que pueden acudir, pueden utilizarlo en un momento dado y cuando tú hablas de esa app, pues identifique yo dónde voy. Voy a los palacios, pues aquí sé que voy de forma segura. Voy a Utrera, voy a dos hermanas. Queremos que toda la gente se solidarice con este problema porque, como decía Cristina, es muy desagradable que llegas a un establecimiento y te digas como no consumas no puedes entrar y tú tienes una urgencia y eso es salud para ellos también. Entonces, pues lo importante es esa solidaridad, empatizar con otras personas. Nadie está muy exento de que cualquier día nos haga falta a nosotros o a nuestros familiares. Entonces, en este tema, pues siempre los palacios de Villafranca han sido un pueblo muy solidario y seguro, sin duda, que en esto también van a empatizar y dentro de poco vamos a tener app para poner tantas marquitas de establecimientos que están adheridas a esta red. Los establecimientos adheridos tendrán la posibilidad de aparecer en aplicaciones web y diferentes redes sociales que los identificarán como colaboradores del proyecto. ¡Gracias!